No hay malas hostias, me gusta más los detrás. ¿Quieres pienso? No, no quieres. Hoy día una casa islántica, irlandesa, de madera. Esto no es un cerotazo, no es un cerotazo. Trabajo, te sale un cubo, te sale un cubo, te sale un cubo, te sale un cubo, te sale un cubo. Vamos mañana, ¿no? No la me meto ya, ¿no? ¿Eso es frío? ¡Uy, son muy buenos! Esta es para romper el bloque de dinero. ¡Gracias! 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 La estoy jugando muy tirada, ¿eh? ¡Es la hostia! No sé si me oirá. Pues nada. Antes de ayer tuvimos la universidad. ¿Quiero? Hola, compañero. Hola, guatemalte. Hola, guatemalte.